Conversación con Michelle Bauer ¿Cómo estás? Ya me puse de acuerdo para los tres iPads. Quedarían pendientes ocho iPads. Tú me dices cómo le hacemos con esos. Muchas gracias. Son dos que te voy a dar para que sean cinco y que el gobierno del estado de Campeche D4. Son los nueve que quedaban ahí, ¿no? Ya sin descontar nada y a partir del otro mes metes tu factura normalmente. Pero avanzamos con todo. Perfecto. Y faltarían los dos de TV y novelas. Hoy ya vi a Vladimir para eso también. Ok, eso lo ajustamos y lo vemos. Le damos para adelante. Muy bien. Yo te mando ese tema mañana. Es lo de Nuevo León que platicamos ayer. Sí, lo tengo que ver con ellos a ver para que jale. Te aviso el fin de semana. Los veo. Mándame la información de qué es el tiraje que tiene su Nuevo León. ¿Cuántas van y qué ayudaría ahí? Sí, claro. Ayúdanos a que los cinco más dos queden antes del dieciséis. Que subiríamos el canal en Yucatán para estar a mano con eso. Gracias. Yo lo veo, hermano. No está sencillo. Estamos avanzando porque estamos cubriendo más de doce millones de pesos. Y en estos tiempos no está fácil. Tú lo sabes. Yo lo veo y le vamos dando para adelante. Todo se resuelve. Estoy atento. Entiendo. Perfecto. Pero ya ves que Javier trae esa presión también. Vamos adelante. Sí, lo vamos a sacar adelante. Listo. Yo te aviso. Doce millones. Esa es una partecita, ¿no? Que estamos sacando. Pero te das cuenta, no era gobernador. Pero le dice, ahí te lo paga el gobierno de Campeche. Por eso te digo, ¿no? Que él mandaba. Él siguió aquí manejando las finanzas y sacaba el dinero como se le pegaba la gana. Y cuando habla de iPads, aquí en este, pues, está hablando de las doce iPads. Pero a veces habla de, te mando medio iPad. Cada iPad es un millón de pesos, ¿no? Pero yo no sé. Primero decíamos, dos iPads y media. ¿Cómo pueden partir el iPad, no? No, no, no. Muy fan de Apple. Sí, sí, sí. No, esas no las hace Apple todavía. Es que eran iPads y de cachete. Eran de cachete, eso querían decir, ¿no? Entonces, con su lenguaje que creen que no se nota, ¿no? Claro. Pero cuánto dinero se regaba. Pero eso es para una sola acción, ¿no? ¿Cuánto dinero se llevó Televisa de aquí, del estado de Campeche? Por estos compromisos que hacía este señor para su imagen personal, para tener el control absoluto de los medios, acababa con el que disentía, ¿no? Entonces, no habían insultos. Era decir sus puntos de vista que eran contrarios al gobierno y estabas muerto, ¿no? Entonces, eso era represión. Fue una dictadura que nadie se le aportó. Pues mata a los de hambre, así decía. Claro, pues sí, más fácil. No se les mata balazos, se les mata de hambre. A los periodistas no se les mata balazos, se les mata de hambre, ¿no? Esa es una frase célebre que yo creo que la vamos a dejar para que se acuerden los periodistas también a quién le deben tener toda esta suciedad ahora, ¿no? Sí, es vergonzoso. Y que metidos hartos funcionarios de Televisa. Entonces, ¿cómo responden? En lugar de hacerles una llamada de atención, que en esto no pueden estar ellos, porque además ya pasa de la cuestión profesional, van a la casa de uno, van a la casa del otro, tu avioncito, las toallas y los jabones. Sí. Oye, pues, ¿qué es eso? Ya no entiende uno, ¿no? Que me hagan un dibujito porque ya no entendí. Pero la verdad que eso nos tiene que poner a reflexionar a todos. Y vamos a ver si Televisa responde con seriedad y llama a estos señores que no tenían ningún empacho, ¿no?, en hacer todos estos tratos personales y, pues, tratan de hacer un esfuerzo por ser más objetivos. O vamos a ver cómo viene la decadencia, porque esto los va a llevar a la decadencia de Televisa. Nosotros sabemos que tenemos, pues, varios frentes ahí abiertos, estamos contra los poderosos, pero, pues, esto es así, esta es la resistencia y estamos en contra de la corrupción de todo corazón, en verdad, y vamos a seguir luchando. Y nos da gusto, Nacho, que haya gentes como tú, que están en las redes, que tienen credibilidad, que la gente los sigue, que los ve y que eso es lo que ha permitido la sobrevivencia en este gobierno, que tenga la gente información, porque ya se va directo a las redes, muchas veces. Sí, claro. Entonces, información fidedigna, ¿no?